Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Por un lado, en la conferencia 2, momento definitorio, playoff. Hay equipos que ya están en semifinal buscando los dos lugares para el próximo torneo federal. Vamos a estar viendo de quiénes se tratan. Y en la conferencia 1, fecha 3 para la mayoría de los equipos. Algunas confirmaciones, algunos equipos que empiezan a picar en punta. Así arrancamos este resumen de Pick and Rock. Etapa de playoff en la conferencia 2 y Peñarol tirándole la chapa encima a Juventud. 24 para Ventancur en Juventud. Pane, 18 y 4 para Peña que así atacaba el triple de Cerone. 18 puntos y 8 rebotes para Mauro con este triunfazo. Peñarol pasaba a semifinales, corría, notaba triunfo del tricolor en Guarebo de Chus, 73 a 61. Peñarol, uno de los semifinalistas, derrotó a Juventud. El clásico de Santa Elena, juego 3 definitorio. Quien ganaba, llegaba a la instancia de semifinal. Rebeche en el poste bajo, la ley del ex, 10 puntos para él. 14 para Ramiro Paz, el goleador del equipo vestido blanco. Así descontaba sobre el final. Urquiza que se ponía menos 2. 15 puntos para Copelo, 10 para Pizola. Marrao aquí. Independiente, la posibilidad para Urquiza de empatarlo con ese triple. ¡Nada! Rebote de Independiente a consumir segundos. Ahora sí, lo hacía Rebeche. Cortaban con falta. Y con este libre se lleva la clasificación Independiente que se ponía a dos posesiones. No le iba a alcanzar a Urquiza. Triunfazo de Independiente sobre el final 57-52, clasificados para las semifinales de la Conferencia 2. Playoff de Conferencia 2. Saninetti recibió a Sarmiento con la obligación de ganar. Aquí Portillo en el bajo convertía. 16 para Damián Echazarresta, 12 para Mendoza, 8 para Hansen. Pero en Sarmiento iba a aparecer este hombre intratable. 18 puntos para Fabricius, el goleador del juego. El ataque de Saninetti, el bombazo de Agustín Richard. Pero habíamos hablado de Fabricius, 18 puntos. 15 para el 12, 13 para Salazar. Aquí lo vemos en el bajo a Fernando con la individual sacando ventaja sobre su marca. Y Fabricius con esta delicadeza iba a ser el goleador. Y la figura de Sarmiento que llega a la semifinal. 73 para el equipo de Villagüey. Y 60 para Saninetti. Otra vez Fabricius en la figura con esta linda acción sellando el triunfo. Y el último partido de Playoff de esta Conferencia 2 de Verde Ferro de San Salvador. Así recibía a la armonía. Ya le había ganado en Colón. Otro bombazo más para Ferro. 20 para Marcos Revelo. 12 para Montani. 12 para Arralde. Así les contaba la armonía que no tenía mañana. 16 puntos para Gallo Impini. 12 para Diego Revelo. 11 para Salinas. Estaba obligado a convertir. Así lo hacía Leo Cuarro por el eje. Pero, pero, que va a ser todo el equipo de San Salvador que aquí convertía otro bombazo más. Y que empezaba a sellar esta historia. 80-67 clasificando a la semifinal. En búsqueda de los dos ascensos. El equipo de Verde, el equipo de San Salvador vencía a la armonía. Semifinales de la Conferencia 2. Peñarol Sarmiento al mejor de 5. Independiente de La Paz. Contra Ferro de San Salvador también al mejor de 5. Los ganadores de ambas llaves clasificarán al próximo torneo federal. Este era el resumen de la Conferencia 2 con los play-offs y los 4 equipos que llegan a la semifinal en búsqueda de los dos ascensos. Pausa y regresamos con la Conferencia 1 en Pican Rock. Nuestras radios Nuestro canal Nuestras revistas Nuestro portal de noticias Ahora, todos nuestros medios en un solo lugar Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras Y como estudiante podés acceder a becas Residencias estudiantiles Hacer deportes en nuestros gimnasios Y almorzar en los comedores de cada facultad Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita UNER está con vos Continuamos en Pican Rock Recordá que este programa lo podés ver a través del Canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos en su plataforma de YouTube Conferencia 1, fecha 3 Este es el resumen Regatas en Concepción Recibía bancario vestido de verde que le daba esa bienvenida El invicto que tiene esta conferencia 1 Otro bombazo más 18 para Jerez 13 para Wagner 10 para Pérez Y a bombazo limpio lo castigaba bancario de todos lados 16 para García de Robatis 11 para Nico Rauch 10 para Pedro Amorós Descontaba aquí regatas No le va a alcanzar Dominio Sobre todo en la segunda mitad de ese equipo de este blanco Con otro bombazo más bancario lo castigaba Triunfo del equipo de Guanajuay 69-56 San José en casa en su primer partido Así lo recibía Atlético Tala vestido de blanco 13 para Garbochi 12 para Belin 11 para Vicentín La réplica de Teo con el bombazo 14 para Fernández 17 para Saso Vicentín posteado Rotación desde el bajo a la conversión Lo ganaba Sanjo Sobre el final Así penetraba Atlético Tala y descontaba con Isaac Monti que marraba el libre aquí y la posibilidad en los últimos segundos para el equipo de Tala de pasar al frente en esta acción se terminaba el juego se terminaba el juego la penetración que viene luego de esta acción para ganarlo lo tenía el equipo de Tala últimos segundos esa era la defensa de San José que lo cerraba triunfo para el equipo de azul y amarillo Portivo recibía en casa a Racing un partido que lo tuvo como dominador desde el inicio mismo con ese hombre por ejemplo Facu Ortiz 13 puntos para él 9 para Santiranzi 8 para Ale Madera 10 para Sianfranco Nicotra no iban a alcanzar el equipo de Racing con un score muy bajo para este tipo de competencias allí descontaba pero era todo el equipo de San Salvador que se le iba a llevar 54-37 allí vemos la penetración el individual de Lucas Nieto 6 puntos para él triunfazo deportivo San Salvador que sigue prendido lo más alto clásico en Concordia Ferro recibía estudiantes linda faja penetración y adentro 22 puntos para Joaquín Obregón el goleador del partido bombazo y cuando no Ricardo triunfa 14 puntos para él 13 para Martín Nogués 10 para Zangoy que aquí lo vemos en el bajo convirtiendo dominaba las acciones Ferro que aquí ya estaba en el doble dígito imágenes del segundo cuarto flotadita ahí adentro era todo de Ferro 18 para Zapata 17 para Langemein y otro ataque del equipo ferroviario Obregón y el bombazo para tomar la máxima de 15 puntos en este pasaje del juego así iba a descontar estudiantes no le iba a alcanzar desde esta parte del juego iba a dominar las acciones Ferro que lo ganaba 81-71 en Hualeguay BH recibía a Parque de Casaca Blanca para adentro y el doble de FL flotadito 11 para Julián 14 para Margosa 16 para Brignón plena remontada de BH doble de Berna la ley del ex pero pero en Parque Sur iban a aparecer sus hombres preponderantes y se iba a poner al frente nuevamente por más de 10 aquí no velo con la rápida acción 23 puntos para Matías 15 para Herrera 14 para el Les Bulling ahí lo vemos con la descarga la rotación el doble flotado de Parque que volvía a tomar ventaja sobre el final del juego que había estado dominando lindo pasa aquí en diagonal 74 para BH 83 para Parque Sur triunfo del equipo de Concepción de Uruguay de esta manera terminamos un nuevo programa de Pick and Rock con el resumen del básquetbol entrerriano más información pueden visitar el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos chau hasta la próxima que houses cerca de los